Hace unos días te contamos que Talía estuvo en nuestro país para promocionar su más reciente material discográfico titulado Valiente. Asimismo, te contamos que aunque estuvo en nuestro país, no se dio el tiempo para platicar con su amigo Juan José Origel. De hecho, en algunos medios se dijo que hasta lo desairó. Ahora, es Juan José quien se defiende, y se le fue a la yugular a su amiga. Todo comenzó durante la emisión del programa con permiso en donde Pepillo se descoció sin pensar en que esto puede traerle consecuencias. Dejó en claro que Talía ya no le habla a nadie, que le cuesta hablarles. Aseveró que él no le ha hecho nada a Talía, ella es una persona que no sabe conservar a los amigos, concluyó. ¡Suscríbete al canal!